Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de aplicación de ventas con Delphi XC4, XC7 y Firebird, que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado ya habíamos hecho la codificación correspondiente a nuestro formulario de accesos habíamos reorganizado un poco el código y lo habíamos compilado sintácticamente no tenemos ningún error, pero pueden surgir errores en el momento de la ejecución entonces por ello vamos a pasar a ejecutar directamente vamos a colocarle aquí el password, 123, le damos a aceptar y tenemos acá a, bueno, deberíamos tener aquí a control de acceso nota que aquí modificar password también me quedó con el mismo icono vamos a ver allí, esto es aquí en FRM principal en acciones, aquí me está saliendo control de acceso modificar password, el perfil es este que está acá vamos a ver aquí, perfil abro acá este sería seguridad, aquí tiene su perfil que es el número 3 el image index 3 y aquí también tiene el image index 3 no me está saliendo ni el control de accesos ni me está saliendo tampoco el icono del perfil entonces vamos a hacer una cosa aquí, ve recuérdate que cada vez que hacemos una modificación aquí a nivel de menú esto se guarda acá en las acciones en el archivito guardarmenu.txt este archivito se encuentra aquí dentro de aplicación aquí en BIM y aquí está guardarmenu 6.27 de la tarde 12.07 del 2006 el día de hoy vamos a eliminarlo y vamos a dejar que el mismo sistema lo cree vamos a ejecutar puede ser una versión antigua recuérdate que él no se sobreescribe aquí la clave es 1, 2, 3 seguridad, aquí tenemos control de acceso y tenemos también el cambio del icono entonces allí tenemos que hacer eso pero aquí en seguridad me sale lógicamente mira, ve registro de accesos me voy a buscar me sale registro de accesos perfecto todo esto está bien pero aquí en este formulario yo necesito darle permisos a más de un usuario a Jorge, a Javier y a prueba entonces para ello necesito ingresar vamos a hacer algo BIM otra cosita que tenemos que tener pendiente aquí es que cada vez que se haga una modificación esto corre por cuenta del administrador del sistema no solamente es el archivito este control menú txt actualizamos bueno cuando salimos él lo va a guardar exactamente vamos a ejecutar nuevamente cibernauta para que esto quede claro porque recuérdate que aquí esta opción influye en los perfiles en los perfiles de cada uno de los usuarios si es decir si aquí tenemos B perfil tenemos administrador y Javier es administrador con acceso total al sistema él debería tener aquí la opción de aquí vamos a darle a la parte de modificar para que nos salga ahora en la carga por defecto vamos a ver aquí deberíamos tener control de acceso mira ve pero ve nota que los coloca todos en falso vamos a colocarlo todos en verdadero y vamos a negarle los accesos que él tenía es decir vamos a ponerlo aleatoriamente porque en realidad no me recuerdo era bloc de notas acá falso bloc de notas calendario si si esos dos vamos a colocarle esos dos y le decimos guardar entonces este es el perfil ya modificado de administrador quiere decir que yo entre con Javier y ahora si me vengo aquí a la parte de utilidades bueno aquí estoy conectado con Javier pero si vuelvo a salir vamos a ver esto es un trabajo que tiene que hacer el administrador ok el administrador del sistema no lo tiene que hacer el programador pero el programador debe informarle al administrador aquí está bloc de notas y calendario en falso sin embargo aquí tenemos desconectar perfil modificar password y control de accesos recuérdate que estábamos haciendo control de acceso por medio de menú ahora estamos haciendo control de accesos por medio de cada una de las opciones del formulario de cada uno de los formularios puede incluir modificar eliminar consultar e imprimir entonces vamos a hacer una prueba aquí tenemos con Javier ok si funciona con Javier funciona con todo lo demás vamos a ver aquí registro de clientes obviamente Javier tiene acceso a todo esto porque este formulario no existe todavía registro de clientes recuerda que tenemos que tomar el caption vamos a ver nos vamos aquí control de acceso y vamos a añadir ok aquí me dice ok 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 gen acciones id no está definido perfecto vamos a hacer algo que se ve en la otra entonces bueno que suceda para poder corregirlo vamos a ver creo que esto aquí es el modelo de datos en la parte de acciones déjame ver aquí un momentico a la parte donde se crea el módulo de datos data model create aquí en la parte final voy a indicarle el nombre cds acciones cds acciones cds acciones punto on new record nil on new record nil y guarde vamos a ver si ahora me acepta cuando le de incluir recuerde que debe tener el nombre del formulario vamos a ver vamos aquí a aceptar acá registro de clientes es el caption recuérdate que nos estamos rigiendo por el caption vamos a darle aquí clic ahí lo tenemos entonces aquí tenemos registro de acceso pero podemos colocar aquí registro de clientes para el usuario javier ahora ve si ver nauta javier puede incluir pero no puede modificar ni eliminar puede incluir puede consultar y puede imprimir ok vamos a darle a guardar y me salieron dos aquí registro de clientes y registro de accesos vamos a salir aquí un momentico para ver en clientes a javier y nota cibernauta que automáticamente él me prohibió mira ve nada más me dejó el incluir el consultar y el imprimir pero me quitó automáticamente el modificar y el eliminar si entonces vamos a hacer algo otro formulario más recuerde que debe tener el nombre acá aquí arriba registro productos vamos a hacer lo mismo para registro productos y para registro de usuarios registro productos registro de usuarios control de acceso vamos incluimos registro productos creo que así fue que lo llamé para el usuario javier vamos incluir no puede modificar no puede eliminar no puede o puede consultar y puede imprimir guardamos registro productos vamos al otro acá incluimos acá era registro ah mira sibernauta no me está refrescando el último que acabo de incluir es decir registro de accesos vamos a ver por qué todo esto es bueno de que pase sibernauta porque así de esa forma lo corregimos eso es que cuando le di a la pestaña debería volver a llamar otra vez al formulario debería hacerle un form show nuevamente vamos a ver frm acceso a ver no lo tengo por aquí debería ser en el base cuando le de a guardar vamos a ver debería ser aquí en el base automáticamente pero el problema es que tengo acá un caso específico que es el caso de el combo si es aquí en la parte de acceso sibernauta pero lo que pasa es que este formulario tiene una particularidad vamos a ver aquí si yo le doy al botoncito de una vez a guardar es correcto eso es para que me refresque cada una de las opciones que yo le estoy colocando ahora como llamo yo aquí a form show la siguiente forma form show pero dentro de paréntesis self entonces aquí cuando yo ingrese otro nuevo formulario no voy a tener inconvenientes en que se refresque vamos a ver otra vez el password incorrecto eso 1 2 3 listo me vengo acá control de accesos aquí tengo mira aquí están todos pero vamos a ver si registro productos ve que aquí tengo accesos puedo hacer todo aquí en accesos en clientes vamos a ver que puedo hacer en clientes puedo nada más incluir consultar e imprimir vamos a ver que puedo hacer en productos puede incluir consultar e imprimir vamos a ver un momentico acá porque me gustaría ver algo mira registro productos me salen todo todo activo pero eso es debido a que no le puse el nombre del formulario correctamente registro productos y luego me viene registro de usuarios de usuarios vamos a ver y lo probamos de una vez control de acceso me vengo acá a modificar registro productos por registro de productos voy a darle a modificar voy a llamar al registro productos y le coloco registro de productos y le doy a guardar ahora nota que aquí en la parte de modificar aunque se ve aquí no me está refrescando acá me está perdiendo upa cibernauta me está recargando acá el combo esto también lo vamos a solventar vamos a hacer algo aquí o mejor vamos a solventarlo y luego lo modificamos todos estos detallitos cibernautas hay que corregir porque esos te van a aparecer en el día a día de tu trabajo vamos a irnos acá antes del while aquí antes de que ejecuta el query vamos a hacer lo siguiente como se llama nuestro combo dcb formulario vamos entonces a colocarle dcb formulario punto aquí viene a continuación items y luego clear para que me de exactamente lo que él va a recorrer aquí en el while reader ok vamos a borrarlo antes de que él cargue y obviamente debería cargar sólo los que corresponden 123 nos venimos aquí nuevamente por enésima vez cibernauta pero con la intención de corregir registro de accesos registro de productos no sé si le di eliminar bueno creo que le di eliminar registro de acceso y registro de productos vamos a colocarle registro de usuarios ok vamos aquí registro de usuarios para Javier registro de usuarios puede incluir no puede modificar no puede eliminar puede consultar puede imprimir le damos guardar ahí lo tenemos registro de usuarios y el otro sería vamos a hacer una prueba aquí porque de verdad no me recuerdo nuevamente aquí los tenemos todos sería registro de clientes vamos con el otro registro de clientes para Javier incluir modificar queda libre consultar activo y imprimir activo guarde ya que los tenemos todos entonces si voy a añadir otro más me vengo aquí y aquí los tengo a todos cuatro entonces ya hemos perfeccionado lo que es la parte de nuestro formulario de control de accesos ahora veamos si en realidad tengo los accesos correspondientes clientes aquí tengo nada más incluir perfecto vamos al otro productos tengo nada más incluir vamos al otro usuarios tengo nada más incluir entonces vamos a poner a usuarios y voy a hacer lo siguiente ve busqué me coloque aquí en usuarios busqué nuevamente le di modificar espa mira le di eliminar ve le di eliminar eso fue lo que pasó que le di eliminar vamos a incluirlo nuevamente registro de usuarios registro de usuarios Javier pero ahora en el registro de usuarios Javier vamos a colocarle incluir modificar eliminar consultar e imprimir le damos guardar aquí tengo registro de usuarios y en registro de clientes también lo voy a activar todo aquí le voy a dar a modificar registro de clientes cuidado con estos botoncitos aquí ok usuario Javier y le voy a colocar por si acaso incluir modificar eliminar consultar e imprimir porque me dejó los datos epa me dejó los datos antiguos déjame ver aquí voy a registro de clientes acá me ubico registro de clientes ahora sí ahora sí registro de clientes le digo modificar y le digo modificar acá eliminar acá y guardar ahora sí perfecto algo le debí haber hecho ahí que no me funcionó cliente ya tiene todos sus botones y usuarios también debería tener todos sus botones pero productos no producto nada más el botoncito verde este de aquí perfecto entonces ya con esto cibernauta te he demostrado que podemos trabajar a nivel de protección de formularios y de acciones dentro del formulario por cada uno de los usuarios trabajamos con el administrador trabajamos con Javier nada más ok pero este es un trabajo que lo debe hacer el administrador del sistema para cada uno de los usuarios nos veremos en el video número 72 donde vamos a comenzar a hacer una optimización del sistema en algunas cositas que nos han quedado pendientes por allí comenzaremos a hacerlo como te dije en el video 72 de esta serie un abrazo y hasta entonces no 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 ni Gracias por ver el video.